Hola a todas, yo soy Diana Díaz y hoy te traigo dos diseños con tintas. Sígueme en Instagram como arroba decounas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. También puedes unirte al club Deco VIP y obtener clases semi personalizadas. Iniciaremos aplicando una base blanca. Luego de llevar a la lámpara aplicaremos el esmalte mate. Para trabajar tintas yo siempre te recomiendo matificar la uña, así se adhieran más fácil las tintas. Hay algunas tintas que se diluyen en alcohol y hay otras tintas que se diluyen con acetona. Hay varias formas de usarlas también. Podemos ir directamente con el color de la tinta sobre la uña y luego pasar un pincel con alcohol o acetona para diluirla. En este caso yo simplemente coloqué una gotica en mi paletica y la diluí de una vez con alcohol. Luego tomé ligeramente ese color y lo llevé a la uña. Esto para que no me quedaran muy oscuros los colores, quería colores más tenues. Es súper fácil y mira que a medida que coloco el pincel encima se van mezclando los colores y da un resultado más bonito. Luego de que se sequen yo puedo o aplicar top coat o matificar. En este caso yo escogí matificar y ahora voy con un diseño simple en la parte superior. Para este usé painting gel negro y el pincel de detalle. Puedes hacer cualquier diseño, puedes utilizar cualquier color e inclusive cualquier técnica. Puedes usar también cualquier material, ya sea pintura acrílica o painting gel. También podemos decorarlo con aplicaciones. Por ejemplo, colocar algunas piedras o cristales en la parte superior de la uña o a un lado. Si te gustan este tipo de diseños que son muy fáciles de hacer y que son de salón, por favor déjamelo saber en los comentarios. Así sabré que te gustan más este tipo de diseños. Si te gustó este trabajo entonces recuerda darle like a este video. Una vez tengamos el diseño entonces vamos a curar en la lámpara por 60 segundos ya que estamos trabajando con painting gel negro. Ahora vamos a matificar la superficie para protegerlo. También lo puedes dejar así si es lo que deseas. Y este es el resultado de nuestro diseño con tinta. Es muy fácil y rápido de hacer. Y ahora te voy a mostrar cómo hacer uno con un poco más de detalle. Para este diseño también maquillaré la uña de blanco y luego la matificaré. Ahora con la ayuda del pincel de detalle y painting gel negro dibujaré la parte exterior del ojo. Ahora comenzaré a hacer la parte interna y dibujaré todos los detalles. ¡Gracias! También agregaré la pupila con un punzón. Ahora simplemente vamos a dar un poco de sombras para hacerlo. Voy a utilizar un pincel redondo y voy a cargarlo con un poquito de base coat. Y voy a empezar a difuminar un poco mis líneas para crear una sombra gris. En las partes donde quieras acentuar más el gris entonces mezcla un poquito de base con painting gel negro o con esmalte negro. Y crea un gris traslúcido. Y este es el que puedes ir aplicando en los lados donde quieras pues como generar más sombra. Aquí como ves yo aplico negro y simplemente empiezo a difuminar con el pincel y voy limpiando los excesos. Igual en la parte inferior y en la cuenca del ojo. Luego de curar en la lámpara entonces voy a agregar las tintas en la parte interna del ojo, es decir en el iris. Simplemente voy a empezar a colocar de diferentes colores y una vez los tenga todos entonces voy a tratar de disolverlos y mezclarlos un poco. Cuando ya tenga todos los colores voy a esperar un minuto a que se sequen. Y luego con el painting gel voy a empezar a hacer algunas líneas en el iris para simular el ojo. Después vamos a agregar las pestañas en la parte superior e inferior. Trata que te queden un poco más gruesas donde inician y más delgadas en la parte final de cada uno de los pelitos que estamos haciendo. También debes tener cuidado de que queden de una forma como arqueada y no queden totalmente rectas. Recuerda que no siempre las pestañas van hacia el mismo lado sino que pueden ir como cruzadas o de pronto un poquito despelocadas para que se vea pues como más natural. Ahora iniciamos con la parte de abajo, recuerda que son un poquito más cortas en la parte inicial. Y cuéntame cuál diseño te gusta más, si el número uno que es mucho más fácil y sencillo o este que tiene un poco más de detalle y trabajo. ¡Gracias! Posteriormente aplicaremos el top coat y curaremos en la lámpara. Luego daremos un poco de luz usando Painting Gel y dibujaremos un poco de luz en la pupila y alrededor del iris. Finalmente curaremos en la lámpara y ya tenemos el resultado de nuestro diseño con tintas. Espero que te haya gustado y si es así recuerda suscribirte a mi canal y visitar mi página de internet www.decones.com Un beso, bye! ¡Gracias!